Buenos días. Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud, tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado Marvin García, el doctor Marvin García, cardiólogo pediatra. Con él vamos a platicar acerca de la obesidad infantil, un problema que se está visualizando no solo hacia el futuro, sino que se mira muy palpable más en países como Nicaragua por la alimentación que pueden tener los niños. Mi estimado doctor, buenos días. Bienvenido, un gusto que esté por acá en la revista. Buenos días Giovanni, gracias por la invitación nuevamente, de verdad es un gusto estar aquí compartiendo un tema de mucho interés con nuestra estimada audiencia. Y esperemos que podamos llevarles, transmitirles un poco de los mensajes que traemos para que lo tomen a consideración en la crianza de nuestros hijos y que tengamos a futuro una sociedad, una niñez saludable, jóvenes saludables y por lo tanto menos enfermedades a largo plazo. La obesidad infantil yo creo que muchas veces, bueno, actualmente ha cambiado la forma o la perspectiva de los padres, como que hemos, hemos, me incluyo, porque mi hija todavía está en edad pequeña y muy infantil. Y en cambiar estos hábitos que muchas veces se pueden convertir en una situación de cuidado a futuro y no queremos que ellos pasen las mismas situaciones de salud que podemos o que nosotros pasamos en cierto momento. Pero en el hogar nosotros podemos cuidar los hábitos y el ser exigente o el nosotros darles a ellos, pues, porque obviamente ellos nos nacen con una perspectiva o un gusto específico. No somos nosotros los que le damos adecuado a ese gusto. ¿Cuándo se puede considerar que un niño está en estado de obesidad o tiene riesgo de sufrir obesidad infantil? Cuando los padres creen que el desarrollo va a crecer, está bonito, que lindo se ve, porque eso es como un tabú muy enfocado en nuestra cultura. Así es. Por favor. Sí, es muy importante tomar en cuenta esas consideraciones porque no siempre ante los ojos de los padres el niño está bien o está gordito. Es más, culturalmente, como tú estás diciendo, el niño gordito le gusta más a los papás. Y se preocupan más cuando el niño no come o les impresiona que no come, contrario al niño que sí se está alimentando y a lo mejor excesivamente. Y es muy importante tener en consideración las tablas de crecimiento en ese punto, porque ahí entra en juego la evaluación pediátrica muy importante y el conocimiento del patrón de crecimiento del niño desde el nacimiento. También es importante tener en consideración los patrones familiares del desarrollo y si hay antecedentes de obesidad o de enfermedades cardiovasculares asociadas. Todos esos factores son muy importantes a la hora de evaluar al niño y por eso es la importancia de acudir con el especialista para definir. Por ejemplo, yo lo que recomiendo es que los papás acudan siempre que tengan la duda, ¿verdad? Pero de forma rutinaria sea evaluado el paciente o el niño como un pediatra o un especialista que tenga conocimiento de los patrones de crecimiento tanto familiares como propios del niño para que lo establezca en la tabla de crecimiento y desarrollo y establezca si el índice de masa corporal es el adecuado para su estatura y su edad. Interesante eso porque usted está diciendo que hay que ver y considerar parámetros. La historia clínica de la familia, que si hay obesidad, que si hay problemas cardiovasculares, diferentes circunstancias que pueden provocar obviamente los hábitos que pueden tener descomodidad. Y muchas veces usted acaba de decir también, creemos que es saludable ver que un niño come, 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 pero no come saludable. Y más si no hace actividades que le permiten a él reducir todo lo que acaba de ingerir. Y otra cosa que también puede estar afectando es que muchas veces los padres, por evitar el estrés del día, el ajetreo, el tiempo, buscan lo más fácil. Y esto es comida rápida o chinerías que los cuales creen que le ayuda o le alimenta. Y los niños se acostumbran a ese tipo de meriendas. Correcto. Tú ya mencionabas una cosa muy importante. Nadie de nosotros no hace aprendido de qué es lo que hay que comer todos los días. Lo aprendemos de la familia. Los hábitos alimenticios familiares son los que nos llevan a trastornos alimenticios muchas veces. Y es muy importante porque lo podemos ver desde los lactantes. Es muy frecuente que los niños caigan en sobrepeso cuando comienza la introducción de alimentos de manera muy temprana, en vez de favorecer la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. Entre más temprano se inicie la lactación, que es la introducción de alimentos en el lactante, generalmente a los tres, cuatro meses ya le quieren estar dando comiditas, papillas, moguitos de verduras. Todo eso va creando un patrón de alimentación en el niño que puede llevarlo a consecuencias posteriores. ¿Por qué? Porque la demanda energética del niño en ese momento no es tan elevada. A pesar de que el patrón de crecimiento es muy acelerado, generalmente tenemos niños que son muy gorditos y entonces comienzan a arrastrar ese exceso de peso a lo largo de todo el crecimiento. También otros patrones muy importantes que tenemos es la introducción de alimentos, como tú lo mencionabas, procesados, industrializados. Ahora muchos papás y mamás trabajan y entonces salen en la mañana en carrera y en vez de aliñar, llevar una lonchera completa con frutas y verduras, agua, al colegio, le dan dinero o le integran, ¿verdad?, ya productos procesados como la leche en caja, los jugos ya vienen procesados, los postres que llevan exceso de azúcar y harinas, muchos carbohidratos. Todo eso va de la mano con patrones que ya mencionabas también que, por ejemplo, los niños están jugando menos ahora y están mucho frente al celular, a las pantallas, el Xbox en casa y entonces toda esa disminución de la actividad física con el consumo excesivo de calorías nos está llevando a niños obesos con que cada vez lo vemos de manera más frecuente. Doctor, un niño que sufre obesidad puede pasar por circunstancias cardiovasculares. Comenzamos desde la infancia, ¿verdad? Por eso es que es importante evaluar toda la historia familiar. Entre más factores de riesgo tenga el niño de diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia familiar y el niño tiene sobrepeso, entonces más temprano lo está desarrollando. Y lo vemos en países como México, por ejemplo, que es el país que predomina más la obesidad infantil a nivel mundial por el consumo excesivo de sustancias azucaradas. Y vemos que, por ejemplo, es un fenómeno que cada vez tengamos pacientes más jovencitos con hipertensión, con alteraciones del colesterol y triglicéridos y eso a los 25, 30 años está llevándolo a un infarto. Algo que no veíamos o no vemos tan frecuentemente en nuestro país, por ejemplo. Y que se consideraba que era producto de una situación congénita sin darse cuenta que puede ser producto de esta mala alimentación con todo el paso del tiempo y una obesidad que le fue provocando esto. Correcto. Y no solo esto, hay factores muy fundamentales. Cuando tenemos un niño gordito que acude a la escuela, generalmente son niños que son poco aceptados y puede llevar a tener consecuencias psicológicas en el niño. Son niños que pueden sufrir de bullying, de ansiedad, de depresión y es un círculo vicioso porque estos fenómenos y estas alteraciones psicológicas pueden desencadenar trastornos de alimentación como la bulimia o la anorexia. Y no le tomamos mucha atención hasta que vemos ya fenómenos muy complejos donde el niño necesita una intervención o el adolescente ya necesita una intervención de muchos especialistas porque ya está complicado. Y obviamente esto hasta ese momento cuando miran un cambio radical en el hijo comienzan a tener preocupaciones. ¿Cuándo se considera obesidad en un niño? Bueno, porque muchas veces creemos que como está muy delgado, creemos que puede estar enfermo, a como puede estar gordito, creemos que está saludable. Imagina, hay niños menores de 6 años, mire eso. Y no se da cuenta que hay una tabla a medir. ¿Cuándo se considera que un niño está en sobrepeso, en obesidad específicamente? Hay tablas ya establecidas para niños menores de 5 años y mayores de 5 años y para adolescentes. Ahora se ha estandarizado, se le llama, ¿verdad? A nivel internacional estas mediciones y el índice que se toma es el índice de masa corporal. Según la edad se va estableciendo los patrones de crecimiento y peso adecuado para el niño. Tanto talla, el índice de masa corporal es la relación del peso para la talla del niño, la estatura. Entre más masa tenga, mayor va a ser el índice comparado con la talla del niño. Y por lo tanto debemos de estar preparados para evaluar toda esa curva, porque es una curva que no es constante. No es una curva que se mantiene plana, sino que tiene variaciones según las diferentes edades. Puede oscilar desde los niños, por ejemplo, al año de edad, con un índice de masa corporal de 18, que se considera normal, entre 15 y 18, hasta para el adolescente, que ya se considera entre 19 y 24 para las niñas, y 20 y 25 para el varón. Entonces, todo eso tiene que verse según las edades, los patrones de crecimiento, y por eso la importancia de tener el seguimiento continuo con su especialista de cabecera, para poder definir en qué momento estamos saliendo de la curva normal. Doctor, cambiar los hábitos de los niños cuesta. Y obviamente, cuando ya vemos que el doctor, el pediatra, el cardiólogo pediatra nos dice, vea, ahorita su hijo está teniendo complicaciones, producto de la mala alimentación, producto de estar en obesidad, a los niños cuesta cambiar los hábitos, porque se han acostumbrado a comer, como usted decía, chivería, comida grasosa, porque es los hábitos de la casa, de la familia. Cuando le comienzan a meter vegetales, frutas, comida más saludable, al vapor, cocido, o que vaya con el mínimo aspecto de aceite de oliva, no le gusta, o sea, porque es un proceso de para adaptarse. Así es. Y obviamente se miran las consecuencias. Pero sí se puede lograr. Claro que sí. Y se puede, más cuando si ese niño está habituado a estar comiendo chivería, y se lo pasa a pegar, como usted decía, a una pantalla, a una tablet, a un celular, o a una consola de videojuego. Y cuando ya se le quita todo eso, porque se le va a quitar, de forma por el día, sino de un solo, porque los padres están preocupados, el niño no sabe qué hacer. Así es. Y entonces la culpa es de los padres, siempre. Es un conflicto, de verdad. Genera conflictos internos, tanto en el niño como a nivel familiar. Y es por eso que cuando tenemos que establecer una intervención, involucramos a todo el núcleo. Por eso es que dentro de las recomendaciones para combatir la obesidad infantil, se recomienda que las comidas sean en familia, en grupo, para que toda la familia esté involucrada y que los patrones de alimentación los modifiquen todos en casa. Porque si no, el niño lo va a ver como un castigo. Y obviamente cuando tiene un castigo va a haber rechazo. Y no vamos a cambiar los patrones alimenticios a largo plazo, que es lo importante. Porque nada sirve que logremos bajarle de peso en tres meses, si a seis meses y a doce meses no vamos a seguir con los patrones de alimentación saludable. Y por lo tanto vamos a estar recurriendo en el problema. Y por eso es que se recomienda que la intervención, cuando sea para dirigir, combatir la obesidad infantil, sea todo el núcleo familiar. Favorecer las comidas familiares, modificar el número de raciones, la introducción de alimentos saludables como las verduras, debe ser de a una para que el niño las vaya aceptando. La introducción de frutas de varios colores, por ejemplo, son estrategias que se siguen. Y es por eso que la atención debe ser de forma multidisciplinaria. No solo el cardiólogo, no solo el nutricionista, el endocrinólogo, que también se involucra en estos casos. Tienen que participación y orientación, que son estrategias que se deben de seguir desde diferentes ángulos. Así es. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto tenerlo por acá. ¿Cómo lo pueden contactar a nuestros amigos televidentes para poder tener una cita con usted, una consulta? Y más, si los niños están pasando por esta situación de obesidad, ¿cómo se pueden contactar? Claro que sí, Iván. Y siempre a la orden para nuestra audiencia, ¿verdad? Al teléfono que aparece en pantalla, que es el 8551-4625, y en el Laboratorio Clínico Cristiano, en Colonia Los Robles. Siempre a la orden para servirles. Un gusto siempre tenerlo por acá, nuestro estimado doctor Marvin García, a Cardiólogo Pediatra, hablando un poquito sobre la obesidad infantil, que es un programa que se mira hacia el futuro, pero que ya se está viendo palpable en la adolescencia de muchos chavalos y en la parte también de los niños en nuestro país. Nos vamos a una pausa. Venimos con más de Buenos Días. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.